Cuando me estudia bien, me llamé a la piel Y así encontró en ella Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Una medicina la que te di, siempre queremos Y vivir con mis brazos, solo al lado Y que te di, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje Y el que me da tu salvaje Y el que me la tiene, me da tu salvaje